En esta sección, vamos a explicar detalladamente el proceso de verificación del estado del certificado digital en el Documento Nacional de Identidad, así como la manera adecuada de proceder para su renovación. Esta máquina se le conoce también como punto de actualización de DNI electrónico. Este servicio está disponible en la mayoría, si no en todas, las comisarías donde se emite el DNI español. Es posible acudir a estas comisarías sin necesidad de concertar una cita previa. Al llegar a la entrada de la comisaría, se recomienda dirigirse al oficial en recepción para solicitar información o realizar trámites relacionados. Con la renovación o emisión del certificado en su Documento Nacional de Identidad, el oficial le indicará la ubicación exacta de esta máquina dentro de la oficina correspondiente. Esta máquina ofrece la posibilidad de realizar varias acciones importantes. 1. Cambiar la contraseña de tu DNI electrónico. 2. Renovar los certificados digitales. Se recomienda hacerlo antes de que expiren, ya que tienen una validez de dos años. 3. Anular la firma digital de tu DNI. Para iniciar el proceso de verificar su certificado digital en su DNI o poner uno nuevo, debe introducir su Documento Nacional de Identidad en el lector. Si es necesario, coloque su dedo en la pantalla en el área designada, tal y como se le indica en la pantalla. Cuando vea que la luz verde parpadea, esto indicará que el dispositivo está leyendo su DNI y debe esperar a que se muestre la información en pantalla. Tómese su tiempo para comprender y verificar la información que se muestra. En caso de no tener un pino si no lo recuerda, es posible restablecerlo y elegir una nueva clave. 3. Anular la firma digital de tu DNI. Se le solicitará ingresar una contraseña de 12 dígitos. Es recomendable tener en mente la clave que desea establecer para evitar pasar demasiado tiempo pensando en qué. Clave utilizar. Las flechas en el teclado se utilizan para desplazarse entre los campos y corregir posibles errores que puedan ocurrir. Si desea escribir en mayúsculas, debe presionar la tecla Shift ubicada encima de la tecla Control en la esquina inferior izquierda. Supongamos que la máquina ha logrado identificar con éxito su DNI. En ese caso, se mostrará una pantalla con la siguiente información. Su fotografía estará ubicada a la izquierda y debajo se encontrará su firma. Justo debajo de su firma, encontrará un menú con varias opciones. En el lado derecho de la pantalla, aparecerá su nombre y los detalles relacionados con el número de su documento de identificación y la fecha de caduce. Es importante prestar atención al cuadro en rojo que muestra la información disponible sobre el certificado digital almacenado en su DNI en este momento. En la parte izquierda de la pantalla, se encuentra situado un menú que ofrece seis opciones para elegir. Según la opción que seleccione, se le proporcionará una u otra alternativa correspondiente. Es importante saber si el certificado digital de tu DNI electrónico está caducado o si necesita alguna otra actualización. Para eso, puedes consultar la información proporcionada aquí. Si el certificado está caducado, tendrás que renovarlo. Si requiere alguna otra actualización, puede ser que tu DNI esté dañado o que tengas que renovar el propio DNI. A partir de la información presentada aquí, deberás tomar las medidas necesarias correspondientes. En el lado derecho de la pantalla, podemos encontrar información relevante acerca del certificado digital. Mientras que en el lado izquierdo se encuentran las opciones del menú según la situación en la que nos encontremos. En este caso específico, se nos solicita llevar a cabo la acción de renovar los certificados. El sistema solicitará que coloques tu huella en el lector de huellas dactilares. Por favor no retires tus dedos ni saques tu documento de identidad y esperes instrucciones adicionales. Después de unos minutos y si no hay ningún problema con el documento de identificación o en el certificado digital, aparecerá un mensaje en pantalla indicando que el proceso se ha realizado satisfactoriamente. Una vez completada con éxito la renovación del certificado digital, este será el mensaje que aparecerá. Después, deberá hacer clic en el botón Continuar para verificar la información actualizada. En este momento, se muestra un mensaje que indica que los certificados están actualizados. Y también se presenta una fecha de caducidad habitualmente dos años después de la fecha actual. Como se puede observar en la parte inferior de la pantalla, después de actualizar el certificado digital, se muestra información que confirma dicho proceso y proporciona la fecha de caducidad del certificado. Recuerda que hemos dicho que la validez del certificado es dos años. Una vez concluidos todos estos procedimientos, será necesario verificar nuevamente la información proporcionada. Es sumamente importante tener precaución al establecer una contraseña y no compartirla con nadie. Para finalizar este proceso, haz clic en el botón Salir. Para poder utilizar el DNI electrónico, se requiere disponer de un lector capaz de leer la información almacenada en la tarjeta. Es posible adquirirlo en establecimientos especializados en informática. Para poder utilizar el lector del DNI con su ordenador, es necesario realizar los siguientes pasos. Primero, conecte el lector al puerto USB de su dispositivo. Luego, proceda a instalar los controladores y software necesarios. Una vez completados estos pasos, podrá comenzar a utilizar el lector sin problemas.